Lectura del libro del profeta Zacarías Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús estaba hablando con la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, y buscando hablarle, alguien le dijo Tu madre y hermanos están de pie afuera, buscando hablar contigo Pero él respondió ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos, dijo Estos son mi madre y mis hermanos Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial Es mi hermano, hermana y madre Hay también, todos los que cumpla la voluntad de mi Padre Jesús Gracias.